¿Qué tipo de calcio para el vino ecológico? Bueno, el tapón es que depende, porque el tapón al final yo siempre digo una cosa, que claro que cualquier enólogo o cualquier bodeguero me puede contrariar perfectamente, pero yo digo que al final el tapón solo sirve para una cosa, que es tapar. Ahora, no es lo mismo tapar un vino joven, un vino de lañez, como los que vamos a probar ahora después también, que tapar un reserva. Entonces, hay vinos que necesitan una micro oxigenación, que el corcho para eso es fantástico, ideal, y hay otros que se puede hacer perfectamente con silicona, porque son vinos que se consumen en el año y entre otras cosas eso también es bastante ecológico, porque no acabamos con los alcorlocales de todo el mundo con esto. Pero vamos, el corcho, yo personalmente soy partidario de que los vinos jóvenes no llevarán corcho ninguno, pero por lo que acabo de decir, porque su función es solo tapar, y son vinos que se van a consumir en el año. En cambio, está siendo un 9 meses, pero tiene bastante capa de color, por lo menos una capa media, media alta, ¿vale? Y no me atrevo a decir mucho más cuando ha habido en mil y pico personas que han dicho que ha sido el mejor roble de la rienda de Andorra. Entonces, yo todo lo que voy a decir va a ser bueno. Mucha fruta, estos vinos son súper afrutados, nosotros no queremos en absoluto que predomine en la madera, en todos los vinos vais a notar, en alguno a lo mejor dicen, hombre, aquí tiene más madera, claro, porque igual lleva, sobre todo el último que vamos a tomar, porque tiene 18 meses, pero el resto, nosotros lo que queremos es fruta en los vinos. Están en una altura maravillosa, en una zona de cepas viejas, y lo que les animó a esta familia fue eso, que Tomás Postigo les dijo, pero con estas cepas que tenéis tan buenas, estas uvas que salen tan buenas, ¿por qué no hacéis vuestros propios vinos? Y bueno, es lo que han hecho. Aquí vuelve a ocurrir lo de antes, pura fruta, madera muy perfectamente ensamblada, en ningún caso tienes madera que te da fuerte ahí. Esa foto que es la que sale en la botella, es esta foto, es una foto en el viñedo, donde él mandó poner una mesa ahí debajo de unos pinos, y hay unas barricas y unas tal, la foto original, ¿vale? Y él cuando iba allí decía, me voy a la oficina, y cuando le preguntaban de dónde vienes, decía, vengo de la oficina, porque el tío se subía allí con su agenda y su teléfono, y ahí no le molestaba a nadie, y hacía sus llamadas, sus cosas y sus negocios, ¿vale? Y entonces, otra vez un poco en honor a Julián y al sitio tan bonito que hay, que es justo la zona donde hay viñedos de 70, 80 años de tal, esto ya, si lo echáis a ganar ahí ya, de esto solo hacemos 6.000 y pico botellas, ¿vale? ¿100% tinta fina? Sí, todos, todos los tintos que hemos tomado, 100% tinta fina. Este ya es un vino, son palabras mayores, es muy gastronómico, este es para comer, con lo que tú quieras comer. Si os dais cuenta, todo lo que es un vino de envaso, esto es de la variedad Sira que fue replantado en el 2016, ¿vale? La foto es de hace dos años, justo cuando acabó el COVID, y bueno, lo que es el resto de la uva, lo vendemos a las cooperativas, bueno, el padre, y nosotros nos quedamos con el viñedo que tiene en envaso, ¿vale? Que la poquita producción que sale es la que usamos para la bodega. Luego está la hermana, que es la hermana de ingeniería agrónoma, es la que también nos asesora un poco en el tema del campo y demás. Luego mi jefe es Antonio Serrano, ¿vale? Que es el dueño, el enólogo, el gerente de la bodega. Y luego, bueno, Javi, el hermano, que es ingeniero de aplicaciones tecnológicas para drones y todo, son ecológicos y veganos. Vegano es muy importante esa palabra, ¿por qué? Porque quiere decir que a la hora de la elaboración, a la hora de usar clarificantes y otros productos, pues no usamos nada de origen animal, ¿vale? Por ejemplo, antiguamente se usaba gelatina en cerdo para clarificar, o tal, o albumina de huevo, o el huevo sobre todo. Y bueno, actualmente se usa un poco proteína de guisante, de patata, están haciendo pruebas y demás, que es más o menos lo que usamos nosotros, ¿vale? Comida, ¿vale? Pero aquí yo creo que hay que romper un poco los tópicos, ¿no? Porque siempre te dicen de acompañar un blanco con un pescado, un tinto con... Eso no tiene por qué ser así. Y de hecho está cambiando muchísimo. Entonces, algo de vinos no sale. La naranja, que es un cítrico, suele salir a lo mejor en otras variedades, como chardonnay, un soubignon, en algún verdejo también sale algo de limón, algo de tal... Entonces, bueno, siempre me gusta poner una manzana, manzana verde, y luego una naranja, un limón, ¿vale? Para un poco comparar aromas. Gracias por ver el video.